¡Su oponente, el primero de los humanos! ¡El héroe más fuerte de los registros de los Tres Reinos! ¡Lubu, el General Volador! ¡Se trata de un duelo entre los más fuertes! ¡Tú es sentir la tensión irradiando en las gradas! Querida hermana, ¿realmente crees que ese humano resistirá la vida? ¿La batalla? ¡Parece que Lubu es el que está subestimando el poder de los dioses! Al parecer, así es como los más fuertes viven la vida. Thor y Lubu, a pesar de que estos dos hombres son de razas diferentes, tienen algo en común. Ambos han destrozado a sus enemigos de un solo golpe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡La labarda del humo está empezando a brillar! Lo sabía. ¿Acaso es arma? Podría ser... ¿No es esa? ¡Imposible! Atestigüe. Es el poder que emana del interior de las hermanas valquinias. Es nuestra trampa para emparejar el campo de batalla en contra de la trampa de los dioses. ¡Es trascendencia! Cuando una valquiria transforma su cuerpo en forma de un arma humana, el humano queda en posesión de un arma de los dioses. En otras palabras, un divino tesoro. El nombre de ese poder es... ¡Porca del divino tesoro! ¡Puja!! ¿Y a dónde? ¡Un arma indestructible! ¡Para un enemigo indestructible! ¡El más allá debe ser genial! ¡Pero tú me contarás! Graver, para protegerse las manos cada vez que lo usa, estos guantes le permiten portar a Nioli, el arma más poderosa de los cielos. Esta es una imagen que jamás debió haber sido vista. ¿Acaso es un tipo de tambor? ¡No es un tambor! ¡Es un corazón! ¡Es un corazón! ¡Es el latido que emana de Mjolnir! Por fin, despiertas. ¡Qué gran hombre! ¡Bloqueó el ataque de Thor directamente! ¡Selente! ¿Mmm? ¿Me haces? ¡Qué impresionante! ¡El ataque de Thor, aunque inconcluso, ha hecho el puerto del humo, ¡éñicos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señor! Hermesijo. ¿Sí? Me encanta ver esto, cómo pelean. Sí. No puedo creer que intentara bloquear el ataque de Thor directamente. Eso sí que fue muy divertido. Sin embargo, el cuerpo no la resistirá mucho tiempo más. No. Esto ya ha terminado. No. 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 Lo di todo. Fue… Todo. Con que así es, esto es dicha. ¡Así se siente la dicha!